Lote número 50 Son 13 machos de levante Peso total para ellos es de 2.750 kilos Peso promedio para cada uno es de 212 kilos Procedente de Puerto Boyajá La base es de 7.500 pesos por kilo Pesados a las 8 de la mañana Lote número 50 Son 13 machos de levante Procedente de Puerto Boyajá Con una base de 7.500 pesos por kilo Peso promedio 212 kilos